La autoridad fue detenida en Cajamarca, este fiscal, cuando condució a su vehículo de manera temeraria en la calle. Pero no sólo eso, trató de sobornar a los serenos para no ser intervenidos. ¡Sí, sí, qué chese! ¡Llega, vos patas! Yo subo a tu comienzo ahorita, yo subo a tu comienzo. Y no hago los soluciones, pero tú y yo, tú y yo, y él, y yo, nadie más, ¿ok? Bueno, sí, yo no fluyo, solo tú, él y yo, nadie más. El fiscal de la provincia de San Miguel, en Cajamarca, fue identificado como Julio Guerrero Suárez, de 32 años. Fue separado del cargo tras este escándalo, donde no sólo cometió delitos, sino que actuó de manera indecorosa. ¿Qué? ¿Tiene licencia? ¿Qué? ¿Pero no lo tengo acá? Espérate, te c***o. ¿Cómo es que ayer el ruido? La Fiscalía Penal de Cajamarca le abrió un proceso penal a la hora exmagistrado, quien por una noche de copa arruinó su carrera. ¡Vamos! ¡Sancha! 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 ¡Sancha!